Un saludo para todos los semineros de México y del mundo, Zona Cero. Zona Cero Zona Cero ¿Dónde está escrito tu nombre y el vino? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Johnny Martínez Escucha que tambor, que tambor Amaito Pierro Agarraste callo, comparte Y un saludote para la familia Martínez Huastes Que es amor Viento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que la espero junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el vino? Tu nombre y el vino Aquel arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el vino? Tu nombre y el vino Tu nombre y el vino Tú recuerdas tu nombre y el vino 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 Tu schmeißt tu nombre y el vino Tu nombre y el vino Tumerce matrix ¡Gracias!